Música Hey baby, nosotros somos los monstruos del espacio exterior desde Culiacán, Sinaloa Estás en el Garage Presenta y esto se llama Dame un poco de tu amor, baby Música Nena, ven a mí Te diré lo que siento No lo sé por ti Pero yo me muero No puedo dormir Cada vez que te veo Tú estarás junto a mí Hey, o a final de enero Oh yeah, yeah En cada mirada, en cada minuto, en cada segundo Solo dame, dame, dame así Un poco de tu amor Solo dame un sí Con los labios en la luz, baby Mientras que tu cabello Se enreda mis dedos Música Yo te quiero Yo te quiero para mí Ya, ya, ya Son mate de besos Música Mira, mira que aboca Oh yeah No lo sé, el sofoca Yeah, yeah En cada mirada, en cada minuto, en cada segundo Solo dame, dame, dame así, un poco de tu amor En cada mirada, en cada minuto, en cada segundo Solo dame, dame, dame así, un poco de tu amor Un poco de tu amor Es lo que quiero yo vivir Un poco de tu amor Es lo que quiero yo vivir Un poco de tu amor Una bebé, una bebé, una bebé On a, on a, yeah Yeah, oh, right now Oh, right now Hey, oh, right now Hey, oh, right now Hey, oh, right now Como yo no hay uno igual Como tú hay miles más Más, más 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 Tienes Tienes